Amigos, Moisés Mojarrieta, el señor que aparece en esta foto, lamentablemente falleció durante la madrugada del día de hoy, perdió la batalla por su vida. Moisés salió al encuentro de unos malhechores, de unos bandidos que intentaban robarse sus animales en la madrugada de varios días atrás. Sin embargo, estos bandidos, estos delincuentes, lo agredieron a machetazos, laceraron su cuerpo y le provocaron heridas que fueron graves fundamentalmente en su cabeza. Moisés fue internado en un hospital y hasta el día de hoy, ninguna de las personas que lo han agredido han sido capturadas por la policía. Por tanto, se le pide a cualquier persona que sí sabe de este hecho, si conoce a alguno de los delincuentes o de las personas que lo agredieron, dejarle saber a las autoridades de manera anónima. También recordarle a cualquier persona que esté colaborando con alguno de estos delincuentes que les convierte en cómplice, en cómplice también de asesinato, de homicidio. Cuba vive sumida en una ola de violencia que no para y que crece cada día, producto de la miseria y de la escasez. Quiero enviarle a los familiares de Moisés, desde esta plataforma, nuestro más profundo pesar. Fuerzas para la familia que están en nuestras oraciones. Descanse en paz, Moisés Mojarrieta. Luz a tu alma y espero que muy pronto se haga justicia, porque este es el propósito del POS, para que se haga presión a las autoridades y se logren capturar a los responsables de este horrible asesinato. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que sigas mis plataformas en TikTok, también en Instagram y en YouTube, donde te puedes inscribir y dar la campanita. Fuerzas a la familia Mojarrieta.